Para contribuir al mejoramiento de las instalaciones y reparación de las tuberías de las aguas negras del Hospital Psiquiátrico Santa Rosita, la Fundación Cristo del Picacho realizará una maratón con el lema Corramos por Cristo el próximo 7 de junio. Todo el que desea ayudar puede ayudar con esos 150 lempiras que van a aportar para tener su kit y su oportunidad de caminar o correr. Y luego obviamente los patrocinadores importantes, los patrocinadores que nos ayuden ya sea en toda la organización de la maratón para facilitarles todas las condiciones a los corredores y los patrocinios en efectivo. Actualmente la situación de este centro asistencial es muy crítica, según su director, ya que se atienden 120 pacientes diarios. Las necesidades sí son grandes. Acuérdense que es un hospital psiquiátrico donde carecemos por los problemas de las aguas negras. Estamos a 38 kilómetros de Tegucigalpa. Tenemos problemas de aguas negras, teníamos problemas de aguas lluvias, pero esto ya fue solucionado. Tenemos el problema de edificios que todavía estamos en la construcción de ellos, viendo a ver de qué forma podemos lograr llegar a realizar estas obras. En este momento, con esta maratón que se va a realizar, el problema que tenemos que es grande es el problema de las aguas negras. La Fundación Cristo del Picacho es una organización católica sin fines de lucro, fundada en 1998, presidida por su eminencia el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez, y lo acompaña a un grupo de profesionales voluntarios. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Moisés de León, les informó Ingrid Almendares.